Un poco hoy el inicio de sesión donde se hace un resumen de todas las obras que se ejecutan tanto en la provincia como en la ciudad y yo creo que los anuncios que le va a hacer el gobernador son anuncios importantes para toda la provincia. Y en lo que respecta a la ciudad de Posada, venimos trabajando muy fuertemente para tratar de darle respuestas a los vecinos de la ciudad que hoy están necesitando muchas cosas y tratar de mejorar mucho más la ciudad. ¿Y el trabajo en Vialidad Provincial ha marcado un rumbo también en las políticas de la renovación? En este caso, ¿ve que vienen cosas importantes en cuanto a la tarea que se lleva adelante? Sí, tenemos tareas muy importantes para ejecutar desde la Dirección Provincial de Vialidad y siempre con recursos provinciales que seguramente, como le dije, lo va a anunciar después el gobernador, nosotros venimos trabajando en diferentes proyectos que hacen a la necesidad de conectividad en toda la provincia, pero también acá en la ciudad de Posada trabajando fuertemente. ¿Proyecciones a nivel provincial, digamos, en el contexto en el que estamos, igual se van a poder llevar obras previstas? Sí, no solo se van a poder llevar, se están ejecutando obras previstas y se van a ejecutar porque realmente nosotros los misioneros tenemos una muy buena administración que gracias al tributo de cada uno de ellos, de cada uno de los misioneros, podemos ejecutar esta obra sin a veces el acompañamiento de la nación que también lo necesitamos.